Hola amigos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión se trata de la versión de G.I. Joe de Street Fighter Se trata de Ryu, la figura que vamos a ver hoy Esa es una figura que ya tiene aproximadamente unos 25 años Las figuras de Street Fighter tienen una característica muy importante Que tenían un movimiento de arte marcial Observamos ahí En un solo brazo, el otro brazo pues giraba normalmente Ok, eran figuras completamente selladas Te fijan aquí, no hay tornillo por el mecanismo Sin embargo pues si utilizan el mecanismo de O-Ring Y el mecanismo de T-Hook Ok, pero bueno, hay que tener cuidado con estas figuras Porque no se puede, es medio complicado reemplazar estas piezas Ok ¿Qué característica? Bueno, vamos a encontrar que Con el pasar del tiempo pues el plástico se vuelve amarillento Y denotamos que hay diferentes calidades de plástico El plástico del, de aquí, del antebrazo Pues tenemos que es más claro Y pues el resto ya se volvió amarillo Ok Sigue teniendo los mismos tipos de articulaciones de G.I. Joe Excepto la de la cintura Ok La cabeza gira Ok Y viene con varias armas Ok Todas las armas se pueden colocar perfectamente Ok Si en bono Trae Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete armas Trae su arsenal Y su base Eh ¿Recordan por ahí que existió una película de De Sir Fire? Pues bueno Estos juguetes se lanzaron precisamente para Como parte del Mercadish de esa película Tenemos el El Firecard ¿Qué característica trae de diferente? Bueno Que ahora trae el tipo de sangre Antes no traía el tipo de sangre Bueno Ahora sí ya trae el tipo de sangre Eh La distribución pues es diferente Habla de sus movimientos de De ataque Aquí vienen sus ocho movimientos de ataque Aquí tenemos el revés de la tarjeta Ok El arte es Es bueno Si es este Bueno el arte que tienen estas Tarjetas Aquí vamos a ver la otra parte del Filecard Aquí podemos ver más El arte Dice que tiene Un movimiento Vamos a ver si Aquí Que se llama El golpe de dragón El Dragon Punch El arte es muy muy bueno Podemos ver la expresión de De Ryu Las marcas O sea Es Muy muy bueno el arte Lo voy a poner así Para que vean como Como iba Así Ok Ahí va Ahí podemos ver a A Ryu Ahí lo tenemos Y lo voy a poner para que lo vean por El reverso Como se veía La tarjeta Ahí tenemos La tarjeta El Filecard Y venían los vehículos El Sonic Boom Tank El Crimson Cruiser El Beast Blasters El Dragon Fortress Y pues arriba tenemos Todos los personajes De Street Fighter Los villanos Y los héroes Ahí tiene que Es un producto licenciado También de Capcom De lo que es el videojuego Ahí los tenemos En lo particular Pues bueno Si se fijan El arte que viene aquí Pues es muy diferente Al que viene Acá A mi me gusta más Esta parte de arte Está muy muy detallado Observen el juego De De luces Se ve que la iluminación Está al frente La expresión Del rostro La mirada El detalle De la oreja El movimiento Del cabello Un verdadero artista Fue el que hizo esto O sea Alguien muy muy detallado Este Muy muy Incluso podemos ver ahí La separación De los dientes Un trabajo Excepcional Muy muy buen trabajo Amigos Espero que les haya gustado Este breve review De esta figura De Jay Joe Escríbanos Suscríbanse Y nos vemos aquí Muy pronto Hasta luego amigos Adiós